Nos vamos a la cancha del porvenir, donde el conjunto local recibía excursionistas, un excursio que llegaba de clasificarse por Copa Argentina, dejando en el camino a par, que también de arrancar de buena manera este campeonato de la primera D, con una victoria y un empate. Y ahora buscaba su segundo triunfo como visitante y empezaba muy bien porque Alfredo Bernachea marcaba el 1 a 0 para excursionistas, se imponía el equipo verde, José Escolaro estuvo haciendo la cobertura para que disfrutes de este partido, de este encuentro en el que excursio tenía esta chance en los pies de Raimundo, el remate se iba desviado. Ahora la respuesta de Arbulú Rocha ante el intento de Galvani, 1 a 0 ganaba excursionistas, otra vez se lucía Miguel Arbulú Rocha, el arquero de excursio que sacaba hacia un costado la salida del equipo del Bajo Belgrano desde el fondo. Y el remate que se iba cerquita, se lo perdía Bernachea, tiro libre para el porbe, gran respuesta de Arbulú Rocha, bien por el arquero. Bien por el número 12 de excursionistas, un excursio que ahora sí llegaba al segundo tanto por intermedio de Lucio Nievas. El número 9 marcaba el segundo, 2 a 0 ganaba el visitante. Recordá que todos los accesorios de futsal los encontrás en FUTMAR Deportes. Mientras pasamos al segundo tiempo, seguía a los amigos de FUTMAR Deportes en su Instagram. Y fíjate, botines, accesorios sobre todo también para arqueros, coderas, rodilleras. Después, excursio llegaba al tercero a través de Pernicol y juega muy bien el número 11. Marcaba el tercer tanto, ventaja de 3 para excursionistas. El porbe intentaba, pero el palo se lo negaba a su capitán, Ariel Orlando. La chance ahora para Estigarribia, evitaban el cuarto en la línea. Otro intento más para el porvenir, otra buena respuesta. De Arbolú Rocha que estaba teniendo un gran partido. Oh, mirá, ahora el remate que se iba cerquita. El porbe buscaba, el porbe intentaba, el porbe quería, pero el porbe no podía. Y el partido continuaba con ventaja de 3 para excursionistas. Que en esta iba a intentar llegar al cuarto, pero buena respuesta de García. Tiro libre para el porbe. El remate y la respuesta nuevamente de Arbolú Rocha. Ahí está, el arquero con seguridad se quedaba con el balón. El intento de Galvani que se iba afuera. El porvenir con arquero jugador, lo terminaba lamentando. Estigarribia lo aprovechaba, 4 a 0, ganaba excursio. La bronca de los jugadores del porvenir. La alegría de los excursionistas. Y Arbolú Rocha que otra vez se quedaba con la ilusión de convertir del equipo de Herli. Y otra chance más, Di Benedetto era quien buscaba en esa. El remate, Arbolú Rocha. Muchas chances para el porbe en este momento del partido. Otra vez, bien por el arquero de excursionistas, evitando el descuento. Claro, el descuento iba a llegar acá. Porque trababa dos veces, ganaba dos veces Di Benedetto. Y terminaba definiendo contra un palo el gol de Tomás Di Benedetto. La historia, 4 a 1. Y atención, porque sacaba del medio excursionistas. Recuperaba el porvenir. E iba a tener esta chance clarita. Galvani gana. Pasa entre dos. El remate, y bien por Arbolú Rocha. Bien por el arquero que enseguida decía, minuto, minuto, pidamos minuto. Excursion ganaba 4 a 1, pero estaba pasando por un momento complicado. Sin embargo, pudo aguantar la embestida del porbe. Sobre todo por Arbolú Rocha. Y en el final, lo iba a terminar de liquidar con este golazo del Autaro Pernicoli. Excursionistas. Se llevó tres puntos de Herli. Excursionista sueña. Y es uno de los candidatos en la primera D. Ganó por 5 a 1.